He celebrado la primera comisión de coordinación territorial una vez que he sido nombrado vicepresidente y que esa competencia la he tenido que asumir. Yo ya la tuve en la pasada legislatura y yo creo que tuvimos aquí un encuentro con ustedes en aquella época que también celebra aquí una comisión territorial que es la comisión de coordinación política en el territorio, la que forman los nueve delegados territoriales. Y hemos hecho un repaso de cuestiones pendientes, de cuestiones de futuro, cuestiones que tienen que ver con la prestación de servicios en el territorio de Castilla y León, cuestiones que tienen que ver con el decidido impulso que tenemos que dar definitivamente para culminar con éxito la ordenación del territorio, cuestiones que tienen que ver con un proyecto que vamos a aprobar antes del próximo verano, que es un proyecto de ley de diálogo civil y participación ciudadana. Queremos ampliar el espacio de participación de los ciudadanos en las políticas de la Junta y para eso vamos a regular mediante ley lo que vamos a llamar el diálogo civil y la democracia participativa y es un compromiso que ha asumido esta consejería y les está comentando, les he pedido sugerencias, porque lo que se trata es de ampliar, es verdad que hay muchos órganos de participación en la Junta, pero son órganos que fundamentalmente están para la fase final de un proyecto, para aprobar un proyecto, para aprobar un plan, una estrategia, lo que queremos es que la participación de la sociedad civil se inicie casi, casi, casi antes de que se ponga en marcha la idea y me van a decir ustedes, eso es imposible, si nos ha puesto en marcha la idea, ¿cómo van a participar? No, no, es que la idea a veces puede surgir y debe surgir de la propia sociedad civil. El esfuerzo que hicimos la pasada legislatura y que funciona muy bien, perfectamente, de abrir el gobierno, lo que llamamos gobierno abierto a través de las nuevas tecnologías, que es dar la información al ciudadano, hay que dar un paso más, porque ¿para qué informas tú al ciudadano? ¿Por qué eres transparente al ciudadano? Para que participe. Tú la transparencia no es para que cotille cuánto gana el consejero de la presidencia o cuántos bienes tiene el presidente de la Junta, tú das información, tú devuelves al ciudadano la información, que es lo que se hace en transparencia, devolver la información, porque la información es del ciudadano, la tiene la administración, pero tú se la devuelves ¿para qué? Para que un ciudadano bien informado participe, porque si no está bien informado no puede participar. Y ahora lo que vamos a dar es ese paso, facilitar la participación. Ya le damos la información, pero hay que facilitar la participación. Es decir, el ciudadano debe participar desde el inicio del proceso hasta que se aprueba. Y a veces incluso un paso más, seré el que dé la idea, el que tenga la iniciativa, ese sería lo ideal, eso cerraría el círculo virtuoso, información, participación y colaboración. Ese es el círculo, tú informas para que participe y una vez que participa en las políticas que tú desarrollas, empieza ya no solo a participar sino a colaborar en el sentido de proponer políticas. Hemos hablado de esas cosas, hemos hablado de la situación política en la comunidad, es una situación política estable, las cosas afortunadamente van bien, ayer conocíamos los datos del déficit, las cosas van bien, del mes de julio van bastante bien, hay algunas comunidades que ya han superado los objetivos que nos habíamos marcado, nosotros no y estamos bastante bien con los datos de julio. Hemos hablado de cómo está la situación de los servicios públicos esenciales, sobre todo en el ámbito rural, están bien en general, bastante bien, ahí están los informes de los distintos organismos independientes, cuando nos valoran la sanidad, la educación, los servicios sociales, siempre estamos ahí entre las mejores, pero también hemos hablado de la situación de inestabilidad que está viviendo España, que eso puede tener repercusión en el buen desarrollo de esta comunidad y de todas. Castilla y León ha salido bien de la crisis, Castilla y León tiene un crecimiento sostenible, se está viendo en los últimos PIB que vamos teniendo, pero claro, la inestabilidad de no tener gobierno de España puede quebrar eso. Y eso no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. No podemos permitir que el egoísmo, el despropósito, ya no sé cómo llamarlo, da para escribir un manual de psicopatología del fracaso, el señor Sánchez, no podemos permitir que el egoísmo del señor Sánchez y el cúmulo de fracaso del señor Sánchez paralicen este país, porque eso nos repercute a todos los ciudadanos. Es decir, por encima de uno está su país y después de su país, su partido. Bueno, pues en este caso no está ni el país ni el partido, está él. Y hoy hemos conocido como incluso el presidente Felipe González ha reconocido que le engañó. Bueno, ¿se imaginan ustedes a Pedro Sánchez, ahora que ya le conocemos, como presidente del gobierno de España? ¿Se imaginan ustedes, ahora que le conocemos y que es su aliado más fiel, a Luis Tudanca como presidente del gobierno de la comunidad autónoma? Esos señores no pueden presidir, ahora que les estamos conociendo, ni su comunidad de vecinos. Yo no le elegiría, si yo viviese en su casa, en su edificio, no le votaría como presidente de la comunidad de vecinos. Lo digo sinceramente, se puede perder mucho, se puede perder en unas elecciones todo, pero lo que no se puede perder es la dignidad y la vergüenza. Esa canalización de las propuestas o de las participaciones de los ciudadanos, ¿cómo se van a llevar a cabo? ¿A través de qué vías? En eso estamos, va a haber un proyecto de ley. El compromiso que hemos adquirido, que lo adquirió el presidente Herrera en el último debate de política general, en junio, a finales de junio, si recuerdan, fue que a lo largo de este año, es decir, de junio a junio, elaboraríamos un proyecto de ley para mejorar la participación de la sociedad civil en las políticas, lógicamente, que impulse y que desarrolle la Junta. Estamos en esa fase de elaboración, es lo que estamos haciendo. Pero lo que está claro es que hay que buscar las fórmulas, si estuviésemos en mayo le diría cómo, porque ya estaría el proyecto hecho casi, pero estamos iniciando, yo sí que sé lo que quiero. Quiero que el ciudadano participe en todo el proceso, no al final del proceso. Quiero que el ciudadano, ahora participa, es verdad que Castileón a nivel de participación avanza mucho a lo largo de los gobiernos de Castileón, a lo largo de la historia política de esta comunidad, pero fundamentalmente participan al final del proceso. Yo creo que participan desde el principio del proceso, desde que arranca el proceso. Pero estamos trabajando, yo les he pedido a los delegados que nos ayuden, en definitiva estamos hablando que el delegado es el responsable político en la provincia, que nos hagan llegar sugerencias, que nos ayuden, que nos hagan llegar reflexiones para ver cómo somos capaces entre todos de mejorar la participación. Es fundamental, mire, en los tiempos estos en que la política está desprestigiada y seguramente con razón, por los casos de corrupción que ha habido, por la incompetencia de algunos, por muchas cosas, por el espectáculo que está dando ahora una parte del Partido Socialista. Me da pena, mire, el Partido Socialista no se merece, el Partido Socialista es un gran partido. Ha hecho mucho por esta comunidad y ha hecho mucho por España. Y el Partido Socialista no se merece ni a un secretario general a nivel nacional como Pedro Sánchez ni a un secretario autonómico como Luis Tudanca. Dicho esto, estamos hablando de participación. Lo que es necesario en los tiempos estos que la sociedad está enfadada con la clase política son tiempos de indignación, de enfado, de disgusto. Lo que te están pidiendo y lo que te reclama, y es lógico además y es bueno, es que los ciudadanos quieren saber para participar, quieren información para participar, meditan participar. Y es que es bueno. Es decir, necesitas que, si un proyecto tiene éxito, un proyecto político, tiene éxito cuando tú consigues la complicidad de los ciudadanos, cuando el ciudadano le siente como suyo. Y para sentir una cosa como suyo tienes que estar ahí, desde el principio, porque si no, no hay complicidad. Aparte de eso, ¿qué propuestas han hecho los delegados? Bueno, los delegados sobre todo me han contado muchas cosas. ¿Qué les preocupa? Bueno, les preocupa muchas cosas. Mire, a los delegados, fundamentalmente, lo que más les preocupa, y es normal, y eso les honra, es todo aquello que tiene que ver con la mejora en su territorio de los servicios públicos esenciales. De la sanidad, de la educación, de todo lo que tiene que ver con familia, los servicios sociales. Ojo, es lo que más les preocupa y también son nuestras principales competencias. Nuestra razón de ser como gobierno de la comunidad son los servicios públicos esenciales. En definitiva, el 80% del presupuesto lo dedicamos a eso. Es cierto que la financiación es mala, la que tenemos, las comunidades autónomas. En Castillo, el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas, no llega a cubrir con el actual modelo, no se llega a cubrir el 100% de ese 80% que dedicamos a los servicios públicos esenciales. Para que se haga una idea, todos los años nos faltan, para cubrir solo sanidad, educación y servicios sociales, a través de los fondos que nos digan de Madrid, de lo que se llaman entregas a cuentas, nos faltan todos los años 500 millones de euros. 500 millones de euros. Claro, luego se va sumando cada año. Luego algunos dicen, hombre, el déficit. Y en época de crisis se anota mucho más. Pues a los delegados lo que les preocupa es eso. El delegado de Palencia está muy preocupado y me ha insistido mucho que aceleremos la licitación del nuevo hospital para que una vez acelerada se adjudique el concurso y se empiece la obra. Primero hay que licitarlo porque la intención de la Junta es que el hospital nuevo de Palencia se construya en esta legislatura. Es un esfuerzo, ahí hay mucho dinero, pero primero hay que empezar, porque es muy bonito decirlo, pero lo primero que hay que hacer es licitar la obra. ¿Qué falta? No, ya está a punto de salir ya la licitación, hasta donde yo conozco, es un tema de sanidad, yo en ese área no la llevo todavía, pero está a punto de salir la licitación. Pero no solo es decir, hay que acabarle en esta legislatura, primero, esto es como la participación, primero licitemos y luego ya empecemos la obra. Pero esas cosas son lo que les preocupa a los delegados. Y es lo lógico, porque son las principales competencias que tiene la Junta. También les preocupa, y hemos hablado mucho de eso, pero mañana en el Consejo de Gobierno tendrán más información. A mí no me gusta adelantar cuestiones que se aprueban al día siguiente en el Consejo de Gobierno. Tendrán más información. La preocupación de facilitar a los empresarios la creación de empresas en el territorio o la ampliación de empresas que ya están en el territorio. No voy a hablar más de este asunto, porque insisto, mañana se va a dar un paso en esta línea del Consejo de Gobierno y nunca, nunca, ni cuando era portavoz adelantaba algo del Consejo de Gobierno.